Diversidad de colores en un plato, ¿qué tanto tiene esto que ver con el hecho de que nos estamos alimentando correctamente? Entonces nosotros hablamos de los colores de la alimentación. Entre más colores haya en un plato o más colores haya en la semana, esa alimentación es más rica en nutrientes. Por decirlo, una zanahoria es naranja, un repollo es verde, una espinaca es verde, una remolacha es morada. Entonces entre más variedad de colores incluyamos en la alimentación diaria y en el plato, ese alimento o ese momento de comida va a ser mucho más saludable. Los colores influyen en el apetito, particularmente el rojo, el naranja, el amarillo y el verde son los principales. Esto es una ciencia que se denomina psicología del color. Si nosotros consumimos el arroz, la papa, la yuca, que en este momento están como muy satanizadas, pero en realidad no debería ser así porque son alimentos fundamentales por su aporte de energía, de vitaminas del complejo B y demás, lo importante ahí que es adicionarle a estos alimentos que son fuentes de carbohidratos, otros alimentos como son fuentes de fibras, de vitaminas, como son las frutas y las verduras. Entonces la idea es buscar un equilibrio, utilizar todos los grupos de alimentos. Con esto se busca también que el organismo consuma de todo un poco, ya que cada fruta, verdura, hortaliza, etcétera, tiene aportes nutritivos que se necesitan para que el cuerpo humano funcione correctamente.